Por tu voz Por el océano azul y las aguas del mar Por todo continente y los ríos que van Por el fuego que dice como arbusto ardiente Por el ala del viento quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Eres el Dios de amor, mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Dios presente en toda creación Y por los animales de la tierra y el agua Por el canto del ave y el cantar de la vida Por el hombre que hiciste semejante a ti Y por todos tus hijos quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Eres el Dios de amor, mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Dios presente en toda creación Por la mano tendida que te invita a la danza Por el beso que brota al surgir la esperanza La mirada de amor, que levanta y reanima Por el vino y el pan Quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Eres el Dios de amor, mi Dios Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso Dios presente en toda creación Por el vino y el agua, mi Dios viviente e inmenso ğu中